Vamos a cantar una alabaza más, una alabaza más de julio para terminar. Damos las gracias a todos mis hermanos que están acá, a la persona, a los jóvenes, mis hermanos, mi hermano Juan, mi hermano Abraham, cierto, de la angelita, mi hermano Juanito que acaba de cantar su testimonio, y damos gracias también al ministerio del pastor, Gabriel, cierto, al chiquiná también, al ministerio chiquiná de República Dominicana. Bueno, vamos a cantar una alabaza más, le damos las gracias a todos los también comerciales, cierto, y el señor los bendiga a ellos, grandemente, que a futuro vendan otro producto, se los digo con cariño, cierto, otro producto, cierto, también el señor los bendiga a todos ellos, y a esta ciudad de Calabas, y a todos mis hermanos, amén. Muchas alabazas de julio, mis hermanos, amén. Todas las cadenas son rotas en el nombre de Jesús, ¡Nos vamos más que victoriosos! Todas las cadenas son rotas por su corte, Todos los jugos quebrantados a causa del amosón, Todas las cadenas son rotas por su corte, Todos los jugos quebrantados a causa del amosón, ¡Nos vamos más! ¡Nos vamos más! Todas las cadenas son rotas por su corte, Todos los jugos quebrantados los jugos quebrantados a causa del amosón, ¡Nos vamos más! ¡Nos vamos más! Todas las cadenas son rotas por su corte, Adiós toda la triuncio, ¡Nos vamos más! ¡Nos vamos más! ¡Nos necesitamos! ¡Nos vamos más! ¡Nos vamos más! Vuelas por mí, tú vuelas por mí Tú eres mi voz, poderoso Eres mi voz, poderoso Vuelas por mí, mi adicto en tu viaje Gritos de jubilado Todas las cadenas son rotas por su poder securely, todos los jugos quebran yAD y tausas reglantión Todas las cadenas son rotas por su poder Todas las cadenas son rotas por su poder todos los jugos quebran y dausas reglantión Pasada la victoria, somos más que vencedores, y en su presencia podemos cantar. Pasada la victoria, somos más que vencedores, y en su presencia podemos gritar. Eres mío, poderoso, eres mío, poderoso, tú crees más por mí, tú crees más. Eres mío, poderoso, eres mío, poderoso, y la victoria tuya es. Sí, Jesús. Poderoso, eres mío, poderoso, y la victoria tuya es. Tú creas por mí, tú creas por mí, eres mi Dios, tú eres, tú eres mi Dios, tú creas por mí, y la victoria tuya es. A su madre, y a su pueblo. Bendice la gloria de siempre, Jesús. Amén. Dios está poniendo esta bendición sobre todos nosotros, y esta bendición que viene del parte de ti, del cielo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.